qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les estaremos informando acerca de todas las noticias anime 2023 todos los estrenos de todo y todo y todo de japón pues si me quieres seguir en otras cuentas aquí les dejo mis redes y te invito a que te sigas a mi canal bueno ahora vamos a hablar acerca sobre el anime de Nier Automata se reanudará la próxima semana tras la retransmisión del tercer episodio se anunció que la adaptación al anime del videojuego de Nier Automata se renovará el próximo 18 de febrero en japón con su cuarto episodio recordemos que la serie se había reiniciado desde el pasado 28 de enero para dar tiempo que la producción se recuperará de los puestos estragos causados por la pandemia de COVID-19 sobre el cronograma cuando vamos a hablar acerca sobre el anime que se llama Lirico Recall tendrá un nuevo anime tal como se había anunciado previamente la franquicia de Lirico se llevó a cabo un evento especial en un serie de febrero en japón que contó con la participación de todos los autores de voz sin especificar si se trata de una segunda temporada o una película o un proyecto va por lo anterior los fanáticos tendrán que esperar por lo menos más información próximamente pero ya debe ser un alivio de tener asegurado que la historia no ha terminado cuando éramos el gráfico sobre el anime que se llama Mou Mou no Futubusha se suspende indefinitadamente en el sitio oficial para la adaptación al anime de la novedad de ingresos escritos por Shun se anunció que la emisión de la segunda temporada ha sido suspendida infinitivamente tras la emisión del episodio de hoy el sexto de acuerdo con el comunicado a la suspensión responde a los problemas de producción derivados por la pandemia de COVID-19 por lo que en Japón se reiniciará la emisión de la serie a partir del próximo 18 de febrero cuando iba a emitirse el séptimo episodio una vez termine esta retransmisión en Japón la producción espera poder informar cuándo se reanudará esta segunda temporada ahora vamos a hablar acerca sobre el autor de Boku no Zero Academia no planeo mostrar desnuda a la invisible mientras la adaptación al anime continuó a emisión el manga de Boku no Zero Academia acaba de lanzar su 37º volumen recopilatorio los volúmenes no incluyen un grupo de captura de manga sino que también atraen a los compradores interesados en los contenidos adicionales uno de estos contenidos fue una ilustración impresa con el visual de Tour Hakure mejor conocida como invisible gear en donde aparecía con su apariencia sin gear es decir con su cuerpo totalmente visible y completamente desnuda haciendo ilusión que así se vería solo con su uniforme de héroe